Amorcito corazón, yo tengo tendencia de un beso Que se prendan el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, solo ser, ser contigo Te quiero ver, en el querer, a tus amigas En la dulce sensación de un beso mordelón Amorcito corazón, decirle mi pasión por ti